En reunión organizada por la Comisión de Energía del Estado de Quintana Roo, la Cámara Nacional del Comercio en su representación estatal y el Diputado Federal por Quintana Roo, Luis García Silva, derivado de la necesidad de dar solución al problema de las altas tarifas eléctricas que son aplicadas en nuestro Estado, se informó a la sociedad sobre las opciones tarifarias para pequeños y medianos consumidores que rebasan el consumo con subsidio de verano, que son la mayoría de los usuarios, lo cual significaría un ahorro de hasta el 60% con respecto a las tarifas actuales. Diputado Federal, Luis García Silva. De la misma manera, se brindó información útil al respecto como el uso de aires acondicionados con tecnología inverter que reducen el consumo eléctrico hasta en un 70%, lo cual significaría un ahorro económico sustancial. El Diputado Federal, Luis García Silva, también mencionó que entre sus acciones legislativas se está integrando a la información actualizada para poder solicitar este mismo año una reducción en las tarifas con subsidio de verano para también los pequeños consumidores domésticos. Con estas acciones se busca dar solución al añejo problema de las altas tarifas eléctricas en Quintana Roo. Entonces, esta es la intención de esta reunión, en dar a conocer todos esos mecanismos, opciones, tecnologías y financiamientos que existen hasta el día de hoy, que permiten que haya una reducción considerable en lo que elogamos mes a mes con el consumo de energía eléctrica para aquellos consumidores que rebasan esos montos que tienen acceso al subsidio de verano, de las tarifas de verano. En el caso de aquellos menores consumidores, que son también los que nosotros como políticos debemos prestar más atención porque son las clases más necesitadas, en ese sentido es un trabajo que estamos realizando de manera que nos gusta con el gobierno del Estado a través de la CENER con el Israel Italiano, que estamos actualizando y preparando toda la información para que en el momento, como legislador y como gobierno del Estado, se hagan la solicitud respectiva, se cuenten con todos los fundamentos para que no pueda existir ninguna posibilidad de rechazo a dicha solicitud.